Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy NETA, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comenté una noticia súper interesante de Grand Theft Auto V porque desentrañan en el interior de los OVNIs. ¡Por fin! Hay muchísimos usuarios que en la zona del fuerte zancudo de Grand Theft Auto V, pues se puede ver a veces un OVNI que está sobrevolando esa zona. Y el misterio siempre ha estado alrededor de ese objeto volante no identificado, pero por fin un usuario ha podido compartir numerosas imágenes de cómo es externamente y cómo es su interior, incluso mostrando a esos enigmáticos aliens que más que a veces parecen Endermans. El vídeo lo tenéis en la descripción junto a la fuente de la noticia que es alejuegones.es y la verdad es que, oye, pues está bastante interesante para aquellos que... porque yo sé que hay mucha gente que va a esa zona, al fuerte zancudo, para ver si es abducido. Pero sí, pues ya sabéis lo que pasa si te abducen y qué ocurre, qué hay en el interior y tal. También otros usuarios han mostrado nuevas imágenes y también diferentes vistas del hecho OVNI y así como de otra supuesta nave inundada. En total, que según se puede ver en el vídeo que tenéis en la descripción, habría tres naves en todos los Santos. O sea que, ahí, ahí, es un misterio muy digno de mi canal. Pasaros. Yipri, neta, canal de misterio y conspiraciones. Chapo. Un besito a todos, chicos, y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao.